Hola, pues nada, aquí está la plantación de fresas de este año, que la tenía en otro sitio, pero como está totalmente infectada de hierbas, de malas hierbas, era imposible quitarlas todas con el plástico negro y eso, pues decidí ponerlas aquí. No es la mejor fecha, quizás ni el mejor método, pero por lo menos me garantizo de que van a vivir y bueno, y a lo mejor cojo hasta algunas fresitas. Le he puesto aquí el andamio este, la chapa esta del andamio, para poder andar sin eso, sin pisarlas y bueno, ya queda muy bonita. La verdad es que hay miles de plantas, las he sacado todas una a una y ya están todas sembradas. La verdad es que han quedado muy bonitas. Aquí aún hay más, más, más por aquí. Aquí tengo una vista general de todo lo que he sembrado y aquí tengo un rinconcito especial para estas fresas, que son las fresas que me traje de los Pirineos, cogidas allí mismo por mí, cuando fuimos de vacaciones y bueno, y aquí las tengo para reproducirlas. Bueno, adiós.